Bueno, early on in this new year of 2023, most of us have many worries on our minds. And partly that is because... Bienvenidos a una nueva actualización semanal sobre el Ministerio del Pastor John MacArthur, quien les habla Claudio desde Argentina. Les quiero compartir, actualizar sobre el Pastor John MacArthur. El Pastor John MacArthur no predicó este domingo que ha pasado 8 de enero del 2023. El Pastor Tom Patton actualizó sobre esto. También vamos a ver quién reemplazó en el púlpito este domingo que ha pasado al Pastor John MacArthur. Veamos qué dijo Tom Patton. This morning we are privileged to have with us Dr. Michael Reeves, who's also been with us this past week in the Doctor of Ministry program. Just so you know, our Pastor John MacArthur is going to be taking just a rest for the few weeks. And while he is gone, we're going to be able to fill this pulpit with a few men who've been here from the Doctor of Ministry program. And Dr. Michael Reeves is one of them. He is President and Professor of Theology at Union School of Theology in the United Kingdom. He further serves as the Director of European Theologians Network as a Minister in his local church. And he is an author of several books, including Delighting in the Trinity and Rejoice and Trimble, The Surprising Good News of the Fear of God. We look forward to his preaching this morning. I've already heard it and it is excellent. You will be blessed. Another actualization que dio el Pastor Tom Patton es que el Pastor MacArthur estará predicando en una nueva conferencia que se viene ahora a fin de mes, 28 de enero, que cae un día sábado. Según lo que dice Tom Patton, estará predicando en esta conferencia. Una conferencia que es para hombres y mujeres. El sábado 28 de enero, únase a nosotros para una conferencia especial de mediodía sobre el diseño divino de Dios para hombres y mujeres, patrocinada por hombres de la palabra y la gracia de cada mujer. Este evento especial no solo proporcionará una instrucción muy necesaria sobre las cuestiones prácticas en juego, sino que señalará la única fuente verdadera de esperanza para una cultura de confusión, el Evangelio de Jesucristo. Vamos a ver qué dice Tom Patton sobre esto. Y como dijo el Pastor Tom Patton, quien reemplazó en el púlpito fue el Pastor Michael Reeve. Y la predicación de Michael se tituló como Nuestros temores y el temor del Señor. Predicó allí en Isaías capítulo 8, versos 11 al 13. Vamos a ver solamente un momento lo que decía Michael, el Pastor Michael Reeve, antes de entrar de lleno en su predicación allí en Isaías capítulo 8. Bueno, early on in this new year of 2023, most of us have many worries on our minds. And partly that is because, to use the words of the old Chinese curse, we live in interesting times. And so at the beginning of the new year, we fear what is going to happen to our society this year. We fear what will happen to the church, what is going to happen to the church, what is going to happen to our families, what could be lurking around the corner for ourselves. And so with those fears for the year in mind, would you turn with me to Isaiah chapter 8 from verse 11. We fear what will happen to our families, what is going to happen to our families.